a través de la señal de Sky en el canal 181, así que un saludo para todos ustedes que nos están viendo ahí y también los que nos sintonizan por Telecentro en Estados Unidos. Vámonos al Facebook, nos encuentras como Programa Televisión Milena, tu amiga, y tenemos algunos comentarios del tema del día de hoy. Dice así, ¿Quiénes se enojan más rápido, hombres o mujeres? Es la pregunta del día. Minerva Swan dice, los hombres se enojan tan rápido después de andar unas pocas horitas comprando. Bueno, pasándolo bien, las mujeres. Es cierto, no tienen paciencia para las compras. Dora Gutiérrez, hombre sin duda alguna. Rami Ramírez, pues en mi caso particular, ella. Ismael García, las mujeres, sin duda. Marleni Quijano, depende del carácter y el motivo. Diría que ambos. María Margarita Pineda, los hombres. Bella Carmencita de López, yo digo que los hombres porque pasan más frustrados con tanto que deben pagar. Carlita Delgado, en mi caso yo, mi temperamento es más fuerte que el de los hombres y creo que las mujeres somos más pacientes con algunos temas, pero en cuanto al hogar e hijos, explotamos. Los hombres quizás en temas de fútbol o políticas se encienden rápido o algún pleito callejero. La testosterona, diría la licenciada. William Gómez, bueno, creo que uno de hombre, pero uno no acepta por el machismo. Arely, las mujeres somos más sensibles. Bueno, estos son algunos de los comentarios del tema de hoy. Ah, depende de si no es zodiacal. Yo soy escorpión. ¡Ah! Cuidado. Yo soy aries. Aries. Dicen que son enojados también. ¿No? ¿Cómo pasivos? Yo soy Leo, imagínate, si soy carácter. ¡Ay, no! ¿Qué puedo decirles? Mira, quería aprovechar de mandarles saludos a Óscar Cristales, que le vi a este saludo de aseditas. Así que un saludo al aire, Diego Borgo se llama. Gracias por estar pendiente de mi Twitter. Me encuentras con Milena Mayor. Yo creo que para concluir el tema, fíjate que yo creo que depende de la persona. Porque yo conozco caballeros que aguantan, les aguantas a las mujeres. Y yo digo, qué paciencia. Y conozco otras mujeres que igual. Mira, y cómo será estar con un militar o con un PNC, no sé, que están acostumbrados a hablar fuerte así. Fíjate que yo que trato... En la calle, en la casa, me imagino. No, fíjate que yo que trato con bastante militar ahora, son bien respetuosos. No, pero como están acostumbrados a un régimen así. Son muy respetuosos. Claro, allá afuera, en su casa no sé qué harán, pero ya en trabajo son bien respetuosos. Licenciada, yo creo que usted no puede dejarme mentir, que nosotros, entre hombres, o sea, entre más bravo vemos a nuestro amigo, sabemos que es más dócil en la casa. ¿Sí o no? Sí, es una mala idea. Porque yo digo lo que... Ah, no, pero que esos son los que ladran, nada más. Es que Diego tiene uno de sus amigos, porque solo compitiendo con eso pasa. No, ¿saben qué? Mi compañera de trabajo, Sofía Castillo, de 121 Radio, saludos, compañera, ella tiene un carácter bien fuerte, y yo la entiendo, porque tenemos que sacar la producción de la revista semanal. Ella tiene que ver, velar por su hijo, ella solita. Entonces, ella siempre, yo, gorda está enojada. ¿Se es traerista que se carga del trabajo? Gorda está enojada. No, no estoy enojada. Y, o sea, tenemos que salir al aire siempre alegres, pero yo entiendo toda la carga que ella... Y la pregunta es, ¿qué le hace uno? Ocupado y está enojado, callado. Ah, mira, es otra cosa. ¿Por qué el hombre no tiene como esa sensibilidad? Exacto. ¿Qué te pasa? Nada. Y la muere, ¿por qué nunca decimos lo que nos pasa? ¿Por miedo? ¿Por pena? ¿O qué será? No, pero es que es, acuérdense que venimos hablando de la opresión, opresión de su interior. Por eso es que él es más frustrado, por eso, como las frustraciones, no puede hablar mucho, por eso tiene más tendencia al alcoholismo, a la depresión, a la drogadicción. Porque siempre han pasado, siempre han pasado como sepultando su sensibilidad, su vulnerabilidad, todo lo que sea de demostrar miedo, tristeza, impotencia, eso es un sinónimo de vulnerabilidad. Entonces, lo convierten en rabia. Por eso yo a todo el muchacho, al desviado de la conducta, que es tan agresivo, que es tan violento y que lleva hasta la delincuencia, dentro de esos muchachos hay mucho dolor, mucha tristeza y mucho sufrimiento, que todos somos responsables, pues los papás, los maestros, de alguna manera incidimos en esa recibida. Pero en cuanto a la comunicación en la pareja, que generalmente digamos que el hombre sabe que le pasa algo a la mujer porque está rara, pero empieza como a adivinar por qué ella no va a decir, solo dice que no le pasa nada. No le pasa nada. La mujer, la mujer. Exacto. Bueno, acuérdese que... ¿Por qué no quiere hablar? Muchas disfrazamos nuestras emociones por miedo a la reacción, porque imagínense, el hombre le dice, ¿qué te pasa? Y le empieza a decir, es que estoy celosa porque viste que se les quedaba viendo a mi hermana, entonces va a decir, tal vez es mentira, tiene duda de lo que va a reclamar, entonces le dice, no, no me pasa nada, pero en realidad le pasa algo. Pero licenciada, ¿qué consejo le puede dar a aquellas personas que por no discutir con la pareja se tragan todo y empieza ese resentimiento? Y como decía Claudia, ¿verdad? Lo van, lo van, lo van, lo van guardando, lo van guardando. Hay muchas personas, hay mucha mujer o mucho hombre también que pasa esa situación, dice, no le voy a decir nada porque si le digo algo y como es enojada, me lo voy a tragar. Y igual a una mujer le pasa lo mismo, o sea, ¿qué consejo le podemos dar? Porque definitivamente sí siento que no es sano, por evitar se tendría que hacer o definitivamente se tiene que hablar a pesar de lo que pase, o sea. Yo creo que sí, no es que crea, es necesario hablar, es necesario expresar lo que estamos sintiendo y no irlo acumulando por años y meses y meses y años, porque eso no solamente queda, pues sí, no dice nada, el problema es que eso lleva, se va a su interior y ahí es donde empiezan las úlceras, el cáncer, la diabetes. No solamente porque como se va para adentro, entonces ahí vienen todos los, ¿cómo se llaman? Que por eso vamos a solteros ahora, ¿verdad? No nos complicamos. Eso daña, daña la salud, entonces Susan me decía, ¿qué deciden las televidentes? Entonces, hablen, escríbanlo primeramente, cuando uno escribe, disciplina el pensamiento, organiza, organiza lo que quiere decir y léalo y luego déselo y dígale, mire, o por lo menos, pero que lo saque o que se lo cuente a alguien. Nosotros siempre contamos la mujer. Pero no a la chambrosa. No a la chambrosa, porque entonces, mira, a la chambrosa, mira, me da todo y le ponen pata y perro y entonces. A ver a quién decirse. Las mejores amigas quitan los esposos. Y hay que escribirlo. Y a las mujeres que están viendo el programa, fomenten el deporte en sus hijos. A sus esposos, si quieren ir a jugar fútbol tres o cuatro veces a la semana, que vaya. Ahí quita todo el estrés. Porque es una manera de liderar ese montonazo de hormonas, ¿no? Para esos niños también, ¿verdad? Mejor que le dé a la pelota y no que sea enojado, sí. Y porque eso está enojado, entonces hay que mandarlos, hay que hagan mucho deporte para que liberen el estrés. A ver, ¿qué les funciona a ustedes cuando se enojan? ¿Qué te funciona? A mí, a mí me funciona jugar fútbol. Yo ahí me desestreso y saco, como decimos, la bronca brava que llevamos dentro. ¿Vos? ¿Escuchar música? ¿Qué te quita el enojo? ¿Llorar? Salgo a beber algo. Yo igual, yo definitivamente eso hago. O sea, salir y valgarme y olvidarme definitivamente, porque a mí me pasa algo. Por ejemplo, me pasa con mi hijo. No me gusta discutir con él y entonces... ¿Cuántos años tiene? 19 años. Ay, está saliendo de la adolescencia. Y entonces, tratado de la manera de no hablemos. Ay, no hablemos en el mismo café o en el mismo barco. Es que yo quiero, no quiero hablar contigo. ¿Y su hijo es celoso? Y entonces, sí, sí. Pero no, que yo quiero, que yo quiero, que yo quiero. No quiero hablar contigo. Entonces, yo no hablo. ¿Y por qué no habla con él, pero que habla? Porque el detalle es de que con él, el pie es difícil, el carácter creo que es el mismo. Entonces, mira, es que esto es... Y tú dices, no, 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 no. Y entonces, yo lo dejo. Eso es lo que más le puedo, dice, es lo que más me puede molestar a mí. Pero yo trato de una manera de... Entonces, salgo y hay... Quizás porque usted se conoce y sabe que es mucho más enojada y inclusiva que él. Sí, totalmente. Entonces, evita quizás confrontarlo. Pero es importante que hable, porque... Ay, te vamos a avisar en qué bar, ¿no? Sí, y que lo escriba, dígale. Una cerveza para todos, por favor. Y discutimos... Y discutimos... Y discutimos... Pero está bien esa parte, está bien. Sí, discutimos con base a esa... Sí, poneme aquí, ¿verdad? Sí, poneme aquí, por favor, lo que... Porque eso, mire, eso es muy bueno, qué bueno que lo comenta. Porque nosotros los papás siempre somos los poderosos, ¿verdad? Tenemos poder porque pagamos la casa, pagamos todos. Entonces, los hijos, quieras o no, están en un sentimiento de inferioridad emocional. Entonces, pero cuando uno de papá le dice, mira, te autorizo para que me digas lo que no te parece y lo que te parece. Pero con respeto. No, obviamente con respeto. Claro. Discutamos. Ahí le da un gran tiro a ese niño en su autoestima. Lo hace crecer y puede usted encontrarse con una mejor relación con su hijo y eso funciona con las parejas. Yo creo que se necesita de respetarse a uno y hablar lo que a uno no le gusta para que estas cosas no vayan como una bola de nieve aumentando y sea una avalancha. Por eso es que la palabra de Dios dice que no se oculta el sol sin que antes uno no solucione sus problemas. Además, a veces, dependiendo el tipo de problema, a veces es necesario hablarlo el siguiente día cuando el enojo ha bajado. Porque sin duda cuando estamos enojados podemos agredir a una persona y lo lastimamos. Yo también considero que es importante tener una dosis de humildad para poder escuchar al otro qué es lo que le molesta de nosotros. Porque si le interesamos, por eso va a tener ese acercamiento de decirnos lo que le molesta para ver que nosotros podemos también adaptar nuestra personalidad para una mejor relación. Les agradezco. Se vale enojarse. Lo malo es cómo nos enojamos o cómo nos desahogamos. Y el tono con que se dicen las cosas. Un beso. Nos vemos mañana. Me voy a enojar, pero después me voy a enojar.